En algún lugar de las Verapaces, qué bendición de agua, vean, acá cayendo, me vea también, esta es agua de un nacimiento, y vean qué, qué precioso. Una mañana, ahorita son las ocho de la mañana. Y vean qué precioso. Por aquella parte está, está Granados, vean dónde las montañas se juntan con las nubes. Vean qué precioso, la milpa ya, ya está doblada la milpa. Vean qué precioso esto. Vean las flores. Anoche llovió fuerte por acá. Vean las flores. Vean qué preciosa flor. Y así, ahí, hacia arriba. Flores. Vean. Estas son las Verapaces. Aquí es Granados, Baja Verapaz. Vean. 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 Gracias.